Informe especial a esta hora de la tarde, cuando son las 5 con 35 minutos. Hay protestas a esta hora en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. ¿Qué es lo que está sucediendo? Orlin Castro, desde el lugar de los hechos, vamos con usted en este informe especial. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Carolina Lanza, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos afuera de la universidad. En estos momentos ha llegado un grupo antimotín por parte de los elementos de la policía. En el interior, los estudiantes de ontología se encuentran en una protesta exigiendo todos sus derechos. Su comisario es avión. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué este grupo antimotín hace unos minutos llega afuera de la universidad? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Auditorio de HCH. La Policía Nacional se hace presente. Sabemos que hasta el momento la manifestación es pacífica y al interior de la universidad. Sin embargo, mantendremos presencia con un equipo especial para evitar las alteraciones al orden público. Así que en ese sentido nos mantendremos permanentemente a las afueras de la universidad, evitando que lleguen personas externas que no tengan nada que ver con los estudiantes que hoy se protestan y puedan alterar el orden público o puedan tomarse la vía impidiendo el derecho que tienen los demás usuarios de la vía pública. ¿No van a ser desalojados ellos adentro? ¿No se puede? No, efectivamente recordemos que la universidad nacional goza de autonomía y en este momento ellos se encuentran al interior de la misma y hasta el momento es una manifestación pacífica. Si vienen personas a tapar o obstaculizar el tráfico aquí afuera, ahí sí va a ser uso de los antipatinos. Así es, porque recordemos que el bien común prima sobre el bien particular. En ese sentido mantendremos la presencia para evitar que se sea tomada la vía pública a las afueras de la universidad y que existan alteraciones al orden público. Muchísimas gracias, su comisario Sabión de la Policía Nacional Preventiva. En el interior, los estudiantes de la Universidad de la Carrera Ontología se encuentran en estos momentos en una protesta pacífica exigiendo algunos derechos como ser un año y medio ya sin tener clases. Han mandado algunas solicitudes, son rechazadas por el alma mater y en estos momentos podemos observar de manera pacífica se encuentran en estos momentos los estudiantes de odontología en la Universidad de Vallesula. Con este contacto a esta hora y las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez nosotros retornamos a Estudios Principales. Buenas tardes.